Habiendo quórum de 36 diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Uno, clausura de los trabajos de la Comisión Permanente. Dos, inauguración del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Está leído el orden del día, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, habiendo concluido el receso del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo segundo párrafo segundo de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y artículo once del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, procederemos a la clausura de los trabajos de la Comisión Permanente de esta sexagésima cuarta legislatura. Por tal motivo, solicito a la Honorable Asamblea y al público asistente ponerse de pie. Señoras y señores legisladores, siendo las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos del día de hoy, la Comisión Permanente de la Honorable Sextagésima Cuarta Legislatura de este Poder Legislativo da por clausurados los trabajos correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional. Permaneciendo de pie y con fundamento en lo dispuesto en los artículos segundo, numeral dos de la Ley Orgánica de este Congreso y trece del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a inaugurar el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta sexagésima cuarta legislatura. Honorable Asamblea, el Congreso del Estado de Chiapas abre hoy, dieciséis de noviembre del año dos mil once, el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta sexagésima cuarta legislatura. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo doce del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, procederemos a entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo doce donde 이제 con deficitb соbrar hot truck encudiarlo del ego realistically Senfábase diecisión de redejero del nuevo promoting plan de 這o one gángajajajajaja, en cumplimiento a lo dispuesto por elango En cumplimiento a lo dispuesto por el gusto de Dios inchecu bill Kinder. Se un sueñoается en la homepage que doye el mismo ¡Gracias! ¡Gracias! Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. ¡Gracias! Formular los comunicados de estilo respecto a la instalación de este primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Con fundamento en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito al diputado secretario Vicente Méndez Gutiérrez se sirva a anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Dos y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciendo su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria del día jueves 17 de noviembre de 2011 a las 12 horas.